Desde que se implementó la ley seca 24 horas antes de la jornada electoral, el gremio restaurantero ha pedido que se anule esta disposición, que lejos de fomentar la participación ciudadana en las urnas, lo que propicia es la venta clandestina de alcohol. Han solicitado que la ley seca no se aplique en esta ocasión, ya que además hay un encuentro deportivo que trae buenas ventas, la Champions League. La final de la Liga de Campeones de la UEFA 2023-2024 será la sexagésima novena final del principal torneo europeo de clubes de fútbol organizado por la UEFA y se jugará en el Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. Deportivo, que es lo que más nos apasiona y nos gusta, pues obviamente no repercutirá mucho, yo creo que con cualquier bebida la vas a pasar bien. Borussia y Real Madrid lucharán por alcanzar la apreciada orejona en la final que se disputará en un escenario mítico europeo. Es catalogado tal vez como una final de Copa del Mundo, pero a los comerciantes obviamente les va a pegar un poco en el bolsillo. Médicos de la Secretaría de Salud advierten que el consumo de bebidas, cuya venta proviene del clandestinaje, son nocivas a la salud, por ello piden a la población evitar su consumo. Decirte que sus efectos llegan a ciertas letales que pueden provocar daños hepáticos también. Evitar la venta de alcohol horas antes de la elección no representa una mayor participación ciudadana. Las mismas autoridades electorales reconocen que hay municipios donde la participación es del 16%. Lo cierto es que la final de la Champions League se disputará el 1 de junio. El partido tendrá lugar en sábado y se celebrará a las 9 de la noche, unas horas antes de la elección. Con o sin venta de alcohol, se espera una buena asistencia de electores a las casillas el 2 de junio. Claudia Lobatón, Meganoticias.